Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Spelunky y en este vídeo, pues yo que sé, tío, me has jugado una partida normal y ya está, punto. Venga, vamos a ir un poquito rapidito, a ver si puedo ir al infierno, eso me gustaría, para olvidar un poco la puta mierda de partida anterior, que no sé si para vosotros la partida anterior será la partida de la cual estoy hablando, pero para mí sí. Así que eso, la partida anterior fue decepcionante. Esa sería la mejor palabra, creo yo. Venga, va. Quiero ir rápido, pero bueno, me gustaría coger dinerito y tal. Quiero irme equipado. Voy a intentar no jugármela mucho, siempre digo lo mismo, al final me la acabo jugando, pero es que yo que sé. Soy temerario. Vale, pues vámonos. Al menos las cuevas sí me gustaría pasármelas rápido porque es que son muy aburridas. Vale, voy a intentar conseguir un poquito más de dinero. He ido ahí súper flipado a comprarlo todo y no he podido. Pues va a bajar su madre, va a volver a subir su madre. A no ser que consiga un montonazo de dinero. No vuelva a subir. Pues ya sería, vale, sería una cuerda, sí. Vale, pues voy a subir. He conseguido el suficiente dinero. Ok, pues 25 bombas tú y es el segundo nivel de las cuevas. Eso es ideal, vaya. Pues no es que atimar en ellas, porque siempre intento, yo que sé, hacer cosas, tomar otra opción que no sea poner una bomba. Y hay veces que me muero por esa estupidez. Pucha ahí el coche, ¿no? En la calle. He dejado la ventana abierta porque me muero de calor. Así la dejo cerrada. Vale, pues venga, vámonos. Tiene nada más que hacer aquí. Bueno, sí, lo que hay que hacer es recoger al perro que he puesto la bomba para eso y ya. ¡Hala! Vámonos. Me gustaría que te pudieras llevar el ratoncito de una zona a otra. Estaría bastante guay. Yo que sé, es una tontería, pero así la puedes poner junto a la ranita o yo que sé. Sería un buen reto, ¿no? Llevarse un ratón hasta Polmec. Hostia, le he cagado un poco, ¿no? No tiene por qué, porque realmente... Vale. Pues sí, le había cagado, pero lo he solucionado. Una caja de puta madre, ahí sí que merece la pena bajar. Independientemente del contenido que haya, que son cuerdas, pues mira, ya he ganado dos. Si hubiera salido un paracaídas hubiera sido una mierda, pero aún así hubiera merecido la pena, porque no me quiero quedar con la duda de qué coño hay ahí, ¿sabes? Vale. Madre mía, es que soy, vamos, un genio del baloncesto. Y por ahí he visto otra caja. Bombas. Vale, pues 26 bombas. No me parece mal. Y la tienda esa es de más bombas. Yo creo que ya es tiempo de decir stop, ¿no? Demasiadas bombas tengo ya. A ver, nunca es demasiado, ¿no? Pero... Suficientes, cuanto menos. Y el guantelete sería buena idea, pues no lo sé. Igual sí, igual no. Igual me la juegas. Vale. He intentado comprar la caja, sí. Soy culpable. Igual me da, ¿no? No he hecho los cálculos, pero igual sí. Es que siempre digo que nunca hay demasiadas bombas, ¿no? Cien de oro. Bueno, a unas malas puedo robar el... El ang. Aún, yo que sé, quedan muchos niveles. Espero, vaya. Espero. Que queden muchos niveles. Que no me aparezcan el primero de la jungla, porque si me aparece el primero de la jungla, quedan dos. Y eso ya es más jodido, sí. Vale, por ahora las vasijas se están comportando. Bueno, esa. Vale, vamos a revisar la derecha. Esto me va a dar más dinero. Y a ti te sacrifico. Te iba a meter un latigazo. Bueno, te iba a pisar la cabeza, pero ya que te has estuneado con el dinero... Espero que no haya tienda aquí. Me había petado algo... Creo que ha sido porque he pisado el cráneo. Y han caído mijillas abajo y abajo habría algún explosivo o algo. Otra cosa que es lo que no he contado es el cofre y la llave, que no los he visto aún. Vale, están ahí. En ese caso, el ídolo se va a quedar ahí. Voy a hacer primero lo que tengo que hacer. Y luego ya si eso, vuelvo a subir. Ah, bueno. Tengo los guantes, ¿cierto? Ah, entonces. Lo mataste sin ningún problema y ahora me dejo caer. Latigazo. Basijazo. Y aún me queda por conseguir el cofre. Hombre, al menos el nivel está bastante abierto, ¿sabes? No te va a aparecer... Vale, está ahí abajo. Digo que no te va a aparecer ahí metido entre un bloque y otro, ¿sabes? Que no vas a tener que gastar recursos. Lo cual no me importaría porque tengo muchas bombas y... Tengo... El pegamento y tal. Qué cabrón. Vale, pues venga, voy a subir. Voy a coger el ídolo, voy a bajar y ala. Como no hay ninguna tienda... Pues esto es bastante seguro, ¿no? Tengo 30 segundos para hacerlo, me da tiempo. Coño. Lo primero sería ponerme en una zona segura. Esto de aquí me vale. Voy a hacer el camino que está haciendo la piedra. Porque siempre suelta pepitas de oro. Por ahí. En este caso una gema y ya. Pues vámonos. Podría haber puesto una bomba abajo, escalar el muro con los guantes y conseguir esos 1500 de oro. Pero no lo he hecho. Bueno, ¿qué? ¿Siguiente? Vale, ese tío no me detesta. Uno. Hostia, qué cabrón. Quería pisar primero al sapo, ¿eh? Uh, bien. Vale, ya he visto la entrada. Está ahí abajo. Debajo del tío del boomerang, ¿lo veis, no? Esto debería ser seguro. Si yo pongo una bomba aquí y ahora me quedo aquí, no debería afectarme. Vale. Pues ya está, entrada abierta. Y me falta dinero para comprar melanca. Así que a exprimir, ¿no? A exprimir. Una bomba aquí. Una bomba aquí. Que me vendieran el pico sería la hostia. Porque, bueno, gasto dinero, pero es una inversión. Exprimiendo. ¿Escucháis la moto, no? A ver, es que antes no escuchabais la moto porque, bueno, hice unos ajustes y tal. Puse mi audio más alto. El juego más alto y tapaban el sonido de la moto. Vale. De puta madre. Pues... Una bomba... Aquí. Una bomba aquí. Joder, tío. Vasijas. Que antes os he halagado. No me decepcionáis ahora. Vale. Pues yo creo que sería momento de irse, ¿no? Cago en la puta. Bueno, otra más. Más o menos, sí. Yo creo que ya... Sí, sí, sí. Hombre, igual una más y más seguro ya. ¡Hostia! El puto Boomerang, loco. Que me ha caído del cielo. Hombre, podría haber puesto ahí otra bomba y tal, pero ya no me da tiempo. Para adentro. Se me ha dormido la mano, tío. Se me ha dormido la mano. Ay. No me duele ni nada, pero... Un momento. Es que me resulta muy incómodo, ¿vale? Jugar así. Porque... Estoy viendo que en uno de estos momentos voy a darle para un lado, se va a ir para el otro. Porque la mano no me funciona bien. Y eso. Joder, tío. El dinero que se ha caído ahí abajo. ¡Ah! Cabrón de Boomerang. Ten por culo, hijo de puta. Vale. Eh... Buf. No hay nada demasiado... Demasiado guay, ¿no? O sea, he visto la pistola de hielo y... Hostia, el jetpack. Eso no lo había visto, ¿no? Vale, pues esto lo voy a comprar ya. Y ahora sí voy a necesitar dinero, sí. Sin duda. Cuidado. No me interesa para nada detonar a ese sapo. Vale, la pistola de hielo está muy bien, sí. Pero el jetpack está mejor. Una bomba aquí. Debería reventar ambas cosas. Voy a gastar un montón de bombas, pero... Yo creo que no lo voy a conseguir, ¿eh? Así que... Lo mejor sería robar. No toméis ejemplo de mí, ¿vale? Estaba... Arriba. Pues no sé cómo lo voy a hacer para sobrevivir, ¿eh? No tengo ni idea. A ver. A ver. Tengo que hacerlo rápido, ¿eh? Haga lo que haga, lo tengo que hacer rápido. ¿Qué haces, tío? Hostia, qué susto me he llevado. Hostia, qué puto susto, loco. Pero si no me he salido de tu tienda. LOL. Me he cagado. Me he cagado de miedo. Completamente, vaya. Hostia. Hombre, ha salido mucho mejor de lo que me he esperado. También tengo que confesarlo. Vale. Por subnormal. No lo merezco. Qué tonto soy, macho. Digo, bueno, no me parece que haya nadie. Voy a ir para allá para ver si puedo pillar algo más. Pero no. Pillé la muerte. Eso sí lo pillé. Un escalofrior recorre tu espalda. Que le den por culo al perro. Me llevo la pistola. Es que, tío, soy muy tonto. Me podría haber salido genial si hubiera ido directamente a la puerta. Con el Anki y todo. Aquí voy a conseguir la escopeta. Lo cual me la suda, porque... Si no lo consigo aquí, lo consigo del tendero, pero sí. Hombre, al menos puedo ir al nivel de los muertos. Lo cual me agrada, porque hace mucho que no voy, la verdad. Me jode, porque todo el rato que he estado poniendo bombas y tal, pillando dinero. Ha sido para comprarme el Anki, el cual he perdido. O sea, exactamente lo mismo que si hubiera comprado el Jetpack y me hubiera ido. Solo que ahora me persigue la ley, ¿no? Que no es la ley, pero sí. Ya me entendéis. Pues nada, hay que joderse. Hay que pechugar, tío. La he cagado, pues ya está. La he cagado. ¡Coño! Vaya trampa, ¿no? A ver, para ser justos no debería haber funcionado de esa... ¡Coño! ¿Hola? ¿Dónde estaba el altar? Aquí. Vale, pues... Yo que sé, ¿dónde estaba la escopeta? La he dejado aquí abajo, ¿verdad? Sí. No he visto por ahí la entrada al nivel, ¿eh? No la he visto. A ver, supongo que igual no está. Podría estar, ¿eh? ¿Está ahí abajo, acaso? No. ¿Veis? Es que no me... El nivel no me ayuda. O sea, el juego no me ayuda. Yo no veo por aquí el acceso. No creo que esté tan ciego, la verdad. Esto no es el acceso. Esto es otra cosa. Pues nada, supongo que no habrá salido. Cuando no suele salir es cuando es el último nivel de la jungla, pero... Siendo este nivel, pues sí debería, ¿no? Debería poder. Vale. Soy yo que sé, otra excepción más en mi vida. No pasa nada. Son ya muchas. Hay que joderse, yo que sé. Hay que joderse. El tender ahora estará rabioso para el siguiente nivel, seguro. Pero bueno. Igual me he quitado la maldición. Yo qué coño sé. Ahora lo comprobaremos. Saldremos de duda, vaya. Eso ya me la suda. No me va a servir de nada el dinero. El perro está arriba a la derecha. Le van a dar por culo. Vale, ya estoy aquí. Hostia, es verdad que no puedo... Ah, está con la puta. Que no puedo pisar en la cabeza a la gente bajo el agua. Por eso, por el corte que he hecho, se me han cruzado un poco los cabres, la verdad. A ver. Coño, baja. Más cuerdas. Uh, de puta madre. Porque tenía dos nada más. A ver, tengo el jetpack, pero... Hostia. Y si estaba ahí tranquilo, no lo sé. A ver, tú no vas a pegar... Vale. Iba a decir, tú no vas a pegar un salto tan grande como para... Atravesar todo el foso. Pero luego he pensado, hostia, a lo mejor me lo he cargado con la escopeta. Y lo que está sonando es el otro tío. Que a lo mejor... No sé, no me he fijado si estaba, pero... Podría haber sido, ¿no? Vale, ese tío ya está muerto. Este cabrón está aquí... Agitado. ¿Y aquí qué hay? Coño, ya, ¿no? Más bombas. Me da suda. Podríamos ir al gusano. Con dos de vida, sería interesante. A ver si encuentro al perro, ¿no? Pues ya no tengo nada que hacer. La moto, la moto, la moto. Delicioso sonido. No. El perro de mierda está. Vale, creo que igual... Se lo ha cargado el tendero, ¿no? Tío, puto juego de mierda, macho. Lo odio. Trato a los cojones ya de que me... Me jodan los planes siempre. Todos, ¿eh? Ah, mira, está aquí, coño. Estoy cieguísimo. Lo siento, juego. Estoy cieguísimo. Vale, pues lo que voy a hacer... Es coger la escopeta, acercarla... Al grano. Toma por culo. Y ahora perrete, ¿eh? Que vamos a ir a un lugar mejor. Bueno, de hecho, no. Es bastante peor que esto. Pues está más calentito. Ok. Pues esto va a ser muerte, probablemente. Probablemente sea muerte, ¿eh? Probablemente sea muerte, pero yo que sé. Para hacer la partida es un poco interesante. Que si no, vaya coñazo. ¿Puedo? Es que no sé si puedo cargarme un virus de eso. Tendría que probarlo. Yo supongo que sí que puedo, pero... Tendrá que recibir muchos impactos. Al final me lo comía. En fin. A ver, esto es peligrosísimo. Este va a bordear por la derecha. Y el otro también. Tengo muchas bombas, así que... Más cuerdas. A ver, prefiero bombas, la verdad. Ahora mismo sí. Si bien tengo un montón, ¿eh? Vale, el cuchillo lo podría coger. ¿Qué hay abajo? Un peligro que puedo solventar. Y ahora... Se me cae todo el ácido encima. Pero bueno, me parece que no me hace daño. Cuidado que ahora me van a caer un montón de... Qué aburrimiento de juego, tío.